Hoy vengo a hablarte de un enfoque un poco diferente, que es el enfoque de las necesidades. Solo que también contamos en nuestro mentoring, y que Luisa por ejemplo conoces, en el que hablamos de que tenemos, según el modelo, no es el modelo de Maslow, sino el modelo de Claude Madanes, según el cual tenemos seis necesidades. Funcionan en dos pares de dos, y luego hay otras dos sueltas. El primer par es certeza y variabilidad. Certeza que es, querer que las cosas estén controladas. Que no cambien las cosas. Eso es certeza. ¿Qué es variabilidad? Variabilidad es que haya cambio, que haya cosas diferentes, que haya diversidad. Entonces, es un continuo, donde tengo aquí certeza y aquí variabilidad. O al revés, certeza y variabilidad. Me da igual en qué... no sé cuál le he puesto primero. Pero son dos extremos. Yo puedo estar más cerca de una que de la otra, ¿sí? O puedo estar hacia el medio, pero generalmente estoy más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, tenemos todas las seis necesidades, todos tenemos necesidad de certeza y variabilidad, pero no igual para todas las cosas. Puedo tener un nivel de certeza para el trabajo que me impide tener mi propia empresa y querer ser un empleado siempre. O puedo tener un nivel de certeza más bajo y decir, no, no, a mí no me importa tener mi propio proyecto, depender de mí y me gusta la variabilidad, me gusta el cambio, me gusta poder cambiar el propósito de la compañía si lo necesito, me gusta cambiar el mercado, el país, etcétera, etcétera, porque mi necesidad de certeza es más baja y puedo permitirme eso. O puedes decir, no, mi necesidad financiera es mucha más certeza o no es tanta y me puedo permitir funcionar con tanto dinero en la cuenta del banco o tanto menos o tanto más y eso establece patrones en tu forma de pensar, de decidir y de hacer. Y eso sería distinguir certeza y variabilidad, dos necesidades diferentes, ¿sí? Otras dos necesidades que funcionan como una dicotomía es amor y conexión y significancia. ¿Qué es amor y conexión? Querer estar conectado con los demás, querer formar parte de algo. Muy parecido a la pertenencia, pero no es lo mismo. ¿Por qué decimos amor y conexión? Amor es sentir que quiero a alguien y conexión es formar parte de. Y al otro extremo está la significancia, que esa significancia me salgo del grupo, quiero ser diferente, quiero destacar, quiero ser distinto. Un líder, para poder ser líder, tiene que tener la significancia relativamente alta frente a amor y conexión. Y después tenemos con desarrollo, con la necesidad de crecer y aprender, que no va opuesta a nada, es una necesidad per se, sola. Y luego está la contribución, que es la necesidad de aportarle al mundo, ¿sí? De hacer que el mundo sea un sitio mejor. Entonces estas seis necesidades operan, como decía, dos de ellas en dos dicotomías, en dos extremos, y luego operan estas dos sueltas. ¿Y por qué te cuento estas necesidades? Porque cuando hablamos de tener un equipo reactivo, lo que no nos damos cuenta es que muchas veces lo que ocurre es que lo que tengo es un equipo en el que tengo gente cuya necesidad de certeza es más alta que la necesidad de variabilidad. Y si yo les planteo un proyecto de cambio y para ellos en ese momento la certeza es más alta que la necesidad de variabilidad, se van a resistir y lo vas a llamar que son reactivos. Así que muy importante, y con esto voy a ir acabando ya, que os deis cuenta de que cuando los equipos parece que se comportan de forma reactiva, puede tener que ver con que las necesidades que tienen no se están atendiendo, perdón, de la forma correcta. Y lo que nos toca ahí es empezar a entender que lo primero es llegar con la actitud correcta. Yo estoy bien, tú estás bien. Cuéntame cómo ves este proceso que te estoy proponiendo, cuéntame por qué no quieres que cambien las cosas, cuéntame por qué cuando hablamos de hacer algo diferente piensas que no es lo mejor y déjame entender dónde estás. ¿Te lo van a contar la primera? No siempre. Depende sobre todo del nivel de confianza en ti mismo, lo que en inglés se llama el self-confidence, la confianza en ti, y luego la confianza que quieres en la relación del trust. Así que es muy importante que la gente, antes de que les preguntes dónde están y que te consigan contar dónde están, tienes que asegurarte de crear una relación de confianza donde probablemente uno de los primeros pasos que tienes que hacer es primero contarles tú dónde estás tú. Y a partir de ahí, una vez que entiendas dónde están, lo siguiente es preguntarle, bueno, ¿queréis cambiar algo o cómo hacemos? Porque necesitamos hacer proyectos, necesitamos hacer cambios, quieres saber si tú quieres participar o si no. Puedes no participar en estos primeros proyectos o en esas primeras fases, pero más tarde o más tarde o más tarde tienes que participar, porque si la empresa se transforma o si cambiamos el software o si cambiamos la distribución o cambiamos la metodología o lo que sea que quieres cambiar y tú no cambias, te vas a quedar fuera de juego, vas a ser como un ancla en un barco que quiera avanzar y nos tocará soltar amarras o cortarla en la cadena o usa la metáfora o que quieras, pero necesitaremos que tú estés a bordo y no arrastrándote. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook, encontrarás el enlace en la descripción. ¡Gracias!